Yo creo que es tener una mentalidad emprendedora significa llevar la compañía para donde queremos llevar la compañía porque una empresa tiene su historia de éxito o a veces de dificuldades y el futuro siempre está relacionado con ser emprendedor, con hacer cosas diferentes, hacer cosas nuevas o hacer las mismas cosas que hacías antes pero de forma diferente y la capacidad de emprender está relacionado con la capacidad de tomar el reto de hacer cosas diferentes, de hacer cosas nuevas, pero es fundamental una empresa no va a evolucionar sin que la empresa tenga la mentalidad de emprendedora y esta viene desde que los líderes tengan esta capacidad de emprendedora. Entonces yo veo como una capacidad fundamental para el continuo éxito de la empresa. Mira, hubo, yo creo que en toda mi vida como líder, como manager tuvimos que ser emprendedores, pero te voy a contar un caso más recente. El retail en todo el mundo, la industria de retail en todo el mundo está pasando por cambios muy fuertes. Antes éramos una empresa que construimos una tienda física y los clientes venían a la tienda física. Nos tuvimos que mover a ser una empresa que ofrece servicios de e-commerce. El cliente que antes venía a la tienda, ahora un día viene a la tienda, un día compra por su computador o por su teléfono y recoge la mercancía de la tienda, otro día compra y recibe la mercancía en su casa. El mismo cliente tiene comportamientos diferentes. No es que un cliente compre en la tienda y el otro compra por su teléfono. No, el mismo cliente tiene comportamientos diferentes. Para servir a este cliente tuvimos que cambiar la empresa, tuvimos que cambiar nuestra forma de trabajar, tuvimos que cambiar nuestra interacción con los clientes, tuvimos que crear una interacción digital con los clientes. Y esto, tuvimos que ser emprendedores en la empresa para cambiarlos. Entonces, lo más reciente que tengo y quizás lo más relevante en mi vida profesional fue el cambio de dejar de ser un retail puramente físico para ser un retail omnicanal. Y ahora estamos moviendo a ser una empresa de ecosistemas. Brutal la diferencia y requiere mucho emprendedurismo de toda la empresa. Bueno, esto es fácil porque estamos hablando de Stefanini y yo siempre tuve un marco como, no sé si es marco es grasa. Puede ser que al final la emprendedora sea grasa, pero Marco es un súper emprendedor. Mira la historia de Marco, la historia de Stefanini. Es un emprendedor nato y si voy a comer con Marco, si voy a tomar un café con Marco, está siempre en su cabeza, está siempre pensando en cómo hacer mejor las cosas, cómo hacer negocios, cómo ayudar al cliente. Y este es el verdadero emprendedor nunca para de pensar en cómo mejorar las cosas. Y más, tiene la capacidad de hacerlo. No es solamente pensar, hay gente que piensa pero no ejecuta. Entonces el emprendedor es una combinación de querer innovar, de querer hacer las cosas diferentes, de querer hacer cosas nuevas y poder ejecutar. Entonces yo creo que, no es porque estoy aquí hoy con Stefanini, pero siempre fue una referencia para mí lo que hace Marco. Sí, mira, mira la historia, mira cómo ustedes van evolucionando, cómo ustedes van entrando en nuevos mercados, cómo ustedes van comprando otras empresas, cómo van testando cosas diferentes, cómo escuchan a sus clientes, entienden nuestras necesidades. Y esto es puro emprendedorismo. Entonces, felicitaciones porque el tema de hoy es emprendedorismo, ustedes son un gran ejemplo de emprendedorismo. Mira, una empresa de servicios no puede ser emprendedora si se cierra dentro de sí misma. Porque el emprendedorismo eficiente y eficaz es el emprendedorismo que intenta arreglar puntos de dolor de tus clientes. Entonces empieza por, no decir voy a hacer esto, pero voy a hacer esto porque para mi cliente esto va a ayudar, para que el cliente sea mejor. Una empresa de servicios no puede pensar diferente. Pero en el pasado identificamos un emprendedor, nos llevamos a nuestra empresa, nos cerrábamos, intentamos encontrar soluciones. Y esa solución nunca va a ser la ideal. Porque nunca puedes pensar tanto. Entonces yo veo la forma de trabajar, tratamos de criar juntos, juntos como el verdadero emprendedorismo, del punto de vista de eficacia y eficiencia del emprendedorismo. Y cada vez más, WOM-MEX y Isto también van en esta dirección, porque esas son correctas. No es fácil. Es muy fácil acordarnos aquí que es la forma correcta, pero ejecutar esto es muy difícil. Y veo que estamos evolucionando cada vez más en esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!